Seguinos en Twitter Arroba y comedios 1220 Muy buenas tardes a toda la audiencia de AM1220 comedios.com Estamos acá en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros para tratar distintos temas de actualidad Unos circulan con esta suerte de portavoces que quiere inaugurar al gobierno como si de esa manera pudiera suplir el déficit de una gestión pésima cuanto más inexistente cuanto menos que lo vamos a abordar con Matías Enríquez, nuestro columnista especializado en medios de comunicación y también hablar del día este raro de la lealtad, de este 17 de octubre bicéfalo o multicéfalo, no sé ya como llamarlo porque hubo tantos actos que revelan claramente que el frente de todos no es más el frente de todos sino el frente de todos contra todos y donde están revelando las miserabilidades que exhibe la política kirchnerista y vamos también a hablar por supuesto de los papelones que venimos pasando en el ámbito internacional con este voto funesto o proviante la abstención hoy en la OEA con respecto a una declaración sobre Nicaragua que pretenden justificarla diciendo que es extemporánea que fue absolutamente improcedente por supuesto también nos vamos a referir al tema de Wallace Jones un tema que merece toda nuestra atención he estado en la provincia la semana pasada la semana pasada y créanme que las situaciones que se viven ahí son de extrema violencia donde hay como un estado dentro de otro estado el estado mapuche que tiene sus propias reglas sus propias normas a tal punto que la fiscal que lo había que había pedido la condena de John Wallace pues justamente acaba de renunciar porque vio de que no tenía ningún tipo de ayuda estatal frente a las amenazas de muerte que venía recibiendo pero vamos a tratar el tema este que estábamos señalando el tema del 17 de octubre y ya nos comunicamos con Osvaldo Pérez San Martino con quien vengo hace años conduciendo este programa hoy está nuevamente desde su cátedra en la Universidad de San Andrés y quiero que nos des Osvaldo buenas tardes ¿cómo te va? Hola Jorge ¿cómo te va? Muy bien me estabas escuchando lo que estabas señalando y quiero que me es tu reflexión respecto de estos actos múltiples que hubo con el 12 de octubre Sí del 17 de octubre Perdón 17 de octubre vos mencionabas recién el ataque el incendio en un lugar del Bolsón de estos supuestos mapuches me pareció vos sabés que yo todos los años porque tengo familiares viajo paso algunos días en el Bolsón y conozco bien ese lugar es muy céntrico eso es lo que me llamó la atención es un club que está en una avenida la segunda avenida principal que tiene el Bolsón cerca de la peatonal que hay que es el lugar más céntrico que tiene así que me impactó mucho ese incendio y esto indica que la cosa se está poniendo realmente brava y habrá que ponerle un límite pero bueno no era el tema que vos me preguntabas pero como nos lo mencionaste me vino a la cabeza eso no sobre todo yo estuve la semana pasada como senso en Chubut y el intendente de Esquel Esquel es la ciudad donde hoy se está sintiendo con mayor violencia estos ataques como decís vos de estos delincuentes disfrazados de mapuches y me decía que la situación es angustiante porque hay una situación de acecho hay una situación de violencia generalizada y cuando me dice cuando te muestran el mapa de lo que sería la república la república mapuche te están señalando claramente que se trata de un un vasto territorio que abarca desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico abarcando las provincias de Chubut de Río Negro de Neuquén y que ellos lo están reivindicando como propios como propios justamente en estos días se conmemoró un aniversario del fallecimiento de Julio Argentino Roca con general tan vituperado y que habría que medirlo en la dimensión que fue realmente uno de los forjadores de la organización nacional y que gracias a él la Patagonia no fue propiedad de un dominio de una potencia extranjera o hubiera sido una nación totalmente ajena a la República Argentina Sí, sí en esa época no se discutía digamos que la Argentina no era una cuestión de roca toda la dirigencia estaba de acuerdo en que había que avanzar sobre esos territorios porque la disputa era si lo debía tener la Argentina o lo iba a tener Chile así que todo esto es una mitificación posterior pero bueno eso nos llevaría también mucho tiempo lo que sí indudablemente frente a estos actos de violencia frente a estos reclamos de soberanía el Estado argentino debe actuar como no lo está haciendo con mucha firmeza pero bueno lo dejamos en todo caso para que vos lo comentes más tarde en el programa vos me comentabas lo del 17 de octubre esta fecha emblemática del peronismo y yo quería porque puede ser que todo el mundo no lo tenga bien presente cuál es el origen el 4 de junio de 1943 se produce un golpe de Estado en el que uno de sus protagonistas principales era el entonces coronel Juan Domingo Perón que llega a tener en ese ciclo militar que tuvo tres presidentes primero Rawson que duró 48 horas porque se dieron cuenta que era pro aliado y no pro eje como el resto después Ramírez y después Farrell llegó a ocupar tres cargos importantísimos la Secretaría de Trabajo y Previsión la que va a darle su capital político el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación en 1945 el gobierno militar estaba sometido a una presión internacional por un lado por su simpatía evidente por el eje que había sido derrotado y también a la presión de la oposición pese al Estado de Sitio pese a la represión que había y en ese marco en el en el contexto digamos de una disputa palaciega dentro del ejército Perón es obligado a renunciar el 9 de octubre del 45 aunque Farrell le permite hablar y habla en cadena nacional luego es llevado a Martín García bueno lo traen más tarde al hospital militar y mientras tanto se va gestando una ola de protestas sindicales motorizadas sobre todo por un dirigente que iba a ser importante en el inicio de la presidencia o del ciclo político de Perón que fue Cipriano Reyes dirigente del gremio de la carne él es el que organiza esas marchas sobre Buenos Aires que piden la liberación de Perón y bueno todos sabemos el 17 de octubre Farrell le pide para que para tranquilizar a la gente él hable desde el balcón de la casa de gobierno no hace ya cerca de la medianoche y eso es tomado en el peronismo como un bautismo digamos político y luego hubo muchas mistificaciones de hecho a esa hora ya no había tanta gente en la plaza se dijo que Eva Perón era la que había organizado esto ella ni siquiera estaba en Buenos Aires bueno el peronismo fue resignificando esta fecha y por supuesto como todo partido tiene derecho a tener una fecha histórica que reivindique y que celebre el problema es que ya desde entonces el peronismo como es su costumbre nacionalizó o estatizó digamos esta fecha lo que era algo partidario lo llevó a ser algo oficial de hecho era feriado y era feriado muchas veces también el día siguiente que es como que Perón les daba ese regalo que se llama San Perón y ahora un poco también sin llegar a esos extremos de esa época se habla del día de la lealtad y parece que fue una fecha nacional una fecha patria que no pasa con las fechas de otros partidos y esto quiero resaltar no pasa con las fechas de otros partidos no tiene esta significación nacional ahora se ha ironizado mucho en estos días y vos lo decías sobre las divisiones del peronismo que lo llevaron a tener distintas celebraciones una el domingo otra el lunes una de los sectores más kirchneristas habló Ebe de Bonafini y Vudú nada menos y criticando al presidente que es el que había organizado el festejo y no fue al día siguiente el sindicalismo que aparentemente hablaba elípticamente contra el kirchnerismo es cierto están divididos entonces se habla de la deslealtad ahora yo lo que quiero remarcar es esto lo extraño es que un partido político tenga como valor supremo la lealtad a una persona yo prefiero en todo caso la deslealtad en la medida en que sea la lealtad a las propias convicciones esto nos habla de una característica esencial del peronismo que no ha perdido que es el personalismo el caudillismo el culto a la personalidad la confusión de lo partidario con lo estatal y todo esto me parece muy nocivo así que quería destacar esto porque a veces pareciera que cuando se dice en realidad el de la deslealtad como es una broma se está tomando como válido como legítimo que el día sea de la lealtad y esto me parece todavía más grave y en la medida en que el peronismo mantenga ese tipo de rasgos no se va a convertir en un partido más como otros dentro de la democracia sino que va a tener esa pretensión de unanimidad que es lo que realmente resulta nefasto para el sistema político democrático esto es lo que quería comentar no sé si vos lo compartís totalmente de acuerdo y yo como cierre de este breve espacio que dedicamos al tema te diría que por un lado las notas que vos has destacado oculto la personalidad del líder seguir hombres y no ideas contrariamente a lo que nos decía Raúl Alfonsín allá por los albores de la democracia y por el otro lado esta confusión que hay entre partido y gobierno en forma permanente que ya es exasperante y hace que del descrédito que tenemos en todos en el mundo nuestro aislamiento del mundo proviene de eso esta confusión que hay que nos desliza siempre con gobiernos quilleristas o peronistas nos desliza siempre hacia autocracias así que comparto plenamente lo que vos decís y no puedo menos que suscribirlo y bueno en esa línea el otro día y yo lo había dicho antes Cristina aquí es la que habló en la ESMA otra otra confusión acto partidario en un organismo público seguro y dijo también esto que es un galimatía así que ella repite como si fuera una idea brillante ella dice solo las mayorías pueden conceder derechos a las minorías solo la mayoría puede conceder derechos a la minoría o sea que la minoría necesita que gobierne la mayoría esto es una estupidez que no tiene ningún sentido salvo y la única forma de interpretarlo es esta para desentrañar lo que quiero decir que la mayoría o el pueblo para ella es algo fijo y es el peronismo y entonces cualquier otro resultado de las elecciones que no sea ese digamos no tiene mayor importancia porque ya la mayoría es el peronismo el pueblo es el peronismo y si se conforma otra mayoría será un desvío un accidente de la historia un error que rápidamente hay que subsanar y por eso no hay que reconocer como legítimo ese gobierno como se vio claramente durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y desde el inicio cuando ella se niega a participar del acto de transmisión del mando claramente es así y bueno es lo que siempre han hecho consagrar verdades la hegemonía de la palabra y del pensamiento realmente es un gobierno es un gobierno es un partido político que se basa que no es tampoco un partido es un movimiento que se basa justamente en esos principios que es tanto hablan y cacarean de la ampliación de derechos y los primeros que los cercenan son ellos no nos olvidemos que en la Cámara de Diputados nos han impuesto la prepotencia del número despreciando a las minorías muchísimas gracias Obaldo y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles digo bien yo antes digo a veces digo martes porque nos acostumbramos a nuestro querido y viejo programa de televisión que ahora lo estamos haciendo por radio y también por televisión y ya mismo pasamos a nuestro invitado del día de hoy uno de los invitados del día de hoy bueno invitado porque nosotros forman parte del staff permanente que es el diputado nacional Pablo Torello que nos va a hablar de un tema porque estamos viendo ahí por la pantalla de televisión permanentemente este tema de control de precios recetas pero antidiluvianas arcaicas totalmente que condujeron siempre al mismo fracaso desabastecimiento más inflación más persecución más dañar a la producción y uno de los sectores justamente que han sido más dañados por este gobierno es justamente al que tendrían que privilegiar que debería ser la niña mimada que es el campo y no lo digo por un espíritu simplemente de defender corporativamente algún sector de la actividad económica sino simplemente que en un momento que estamos necesitando tantos dólares el gran productor de dólares es el campo sin embargo lo seguimos castigando y sobre todo castigamos al productor agropecuario y estamos por sancionar una ley que es la ley del régimen de recuperación de ganadería ovina justamente con Pablo estuvimos con el diputado nacional Torello estuvimos la semana pasada imponiéndonos este tema que por supuesto lo conoce porque es productor agropecuario además pero en la Patagonia argentina donde hay donde ansían tener esta ley una ley que ha sido muy trabajada y uno de los artífices ha sido Pablo hola Pablo buenas tardes hola Jorge hola a la mesa buenas tardes ¿cómo les va? muy bien te vemos muy bien ahí por la pantalla de televisión la primera pregunta que te hago es que nos expliques un poco bueno toda la audiencia ¿en qué consiste este régimen de promoción de la ganadería ovina? en realidad no es una prórroga de una ley pero nada más que lo que más tiene esto es el cambio en el monto era un monto escaso de 80 millones y ahora se propuso hacerla por 1.500 millones de pesos y tiene un máximo puesta en este proyecto de 850 millones la ley en sí todo lo que sea promoción son estas cosas que hacemos en la Argentina ¿no es cierto? ahí tenemos economías regionales que esta puede ser considerada una que tienen derechos de exportación y ese tipo de cosas pero después les hacemos leyes promocionales pero también les cobramos impuestos lo que no tiene el gobierno siempre son leyes que ayuden a alguna actividad productiva uno siempre va a estar de acuerdo el tema ¿cuál es la lógica? y la lógica de esto es bastante ilógico ¿no es cierto? porque ¿para qué te saco si después te voy a dar? entonces yo siempre voy a estar en contra de leyes de fomento pero que previamente tienen una retención o tienen alguna traba primero hay que liberar las trabas las retenciones y después hay que hacer leyes de fomento esta ley es una buena ley que podría ser muy mejorada que nosotros no la quisimos tocar como viene del Senado porque si la tocamos si le hacemos alguna modificación vuelve al Senado y entonces no va a salir la ley tiene que salir este año y los obestieros los productores de ovinos y llama no entiendo por qué no pusieron caprinos por ejemplo todavía no lo entiendo o camélidos podrían haber puesto vicuñas también y cabras caprinos que no hubiera cambiado el punto esta es una ley que tiene un sesgo patagónico porque para que la gente entienda la manera de evaluar el beneficio es por cantidad de cabezas y en el sur en la Patagonia los productores tienen muchísimas más cabezas que en el norte porque todo en la Mesopotamia en la provincia de Buenos Aires en Corrientes en los centros ríos hay muchísimas ovejas Córdoba hay muchas muchas ovejas pero está compartida a lo mejor con bovinos y con y con la agricultura entonces hay menor cantidad por lo tanto la mayor cantidad de este dinero va a ser destinado a la zona patagónica que hay mayor cantidad de cabezas y no se va a repartir por productores pero igual eso es una cosa menor y después bueno es una ley que está que es la clásica con unidades de estructuras provinciales con los responsables provinciales etcétera y bueno con toda la letra que vos Jorge siendo un avesado político y autor de muchos proyectos conocés muy bien así que en líneas generales eso es la ley nosotros queremos que salga no la habían puesto en la fracasada reunión del Frente de Todos de hace 15 días no la habían puesto quisieron hoy estar escuchando atentamente que vos decías que que el temerismo o el Frente de Todos ha querido imponer las mayorías bueno esta vez no la pudo imponer pero quiso imponer las mayorías con sus temas la verdad que no acompañamos y bueno por suerte no consiguieron el quórum y fue una es una experiencia para ahí primera vez pero evidentemente queda pendiente ese tema de la equidad territorial que tendría que campear en esta ley y no campea no aparece reflejada por lo que vos decías las cabezas de ganar y no la distribución territorial de las razas sovina y caprina ¿no? claro la idea lo ideal desde mi punto de vista por supuesto todo es favorable y opinable lo ideal desde mi punto de vista sería que vaya un 50% por productor y un 50% por cantidad de cabezas entonces más o menos sería un poco más igual de todas maneras cuando nosotros estamos hablando de los volúmenes de dinero la verdad que es como un chiste 850 millones de pesos son 8 millones y medio de dólares que cuando uno divide por 9 millones de 8 millones de cabezas de oejas que hay 6 millones no me acuerdo ahora en este momento justamente cuando hay es un dólar por cabezas es un dólar por cabezas nadie se va a cambiar la actividad porque te den un dólar y el dólar y lo calculaste oficial oficial lo calculaste el dólar aparte ¿no? sí, sí, sí bueno porque te dan oficial claro te dan 850 millones de pesos pero cuando vos tenés que comprar que la gente porque la gente a veces vos más allá de las retenciones y de lo que cobran sería bueno que cuentes un poco esto brevemente lo que le queda al productor lo que se lleva al estado y lo que y el dólar que al productor se lo liquida al oficial pero los insumos los tiene que comprar las ruedas de los tractores eso es muy moneda corriente y se habla de ese tema lo tiene que pagar al dólar al dólar real o sea al paralelo y sí bueno vos fijate nosotros el año pasado en esta época del año pasado voy a hablar de dos productos que son muy importantes para la producción agrícola que son el fosfato monoamónico el fósforo digamos y el nitrógeno que es la urea la urea valía 380 dólares hoy vale 950 y el fósforo valía 460 y hoy vale 850 hemos tenido hemos tenido entre el 80 y el 150% de aumento en esos insumos porque lamentablemente es lo que lo que hace el gobierno tapando no dejando importar sobre todo que el sector agropecuario es un sector que tiene una balanza comercial gigantesca porque exporta por 30 35 mil millones de dólares y trae insumos por entre 5 y 7 mil millones de dólares o sea dejamos unos 15, 20, 20 mil millones de dólares este de superávit comercial como sector como toda la cadena no como el sector automotriz que el otro día vi un comunicado de ADEFA que decía que colabora con 3 mil millones de dólares en exportaciones sí pero importa por 7 mil o sea que a nosotros la industria automotriz nos cuesta 4 mil millones de dólares no es que nos cueste ¿no es cierto? pero es deficitaria necesita sus insumos 7 mil y exporta por 3 mil resultado menos 4 mil en la balanza comercial eso da trabajo y da actividad en el interior yo no estoy cuestionando nada pero no es lo mismo nosotros exportamos por 30 mil importamos por 7 mil tenemos 23 mil millones de dólares de balanza comercial como sector agropecuario es enorme lo que hace el sector y hoy en día el gobierno no deja exportar ni trigo ni maíz ni una parte de la carne o sea es absolutamente inentendible el señor Felletti hoy o ayer embistió contra los empresarios pero no se les ocurre bajar impuestos o sea cuando uno se va con el changuito de ahí entre el 35 y el 45% del changuito es impuesto a ellos no se les ocurre bajar impuestos la verdad que a mí me parece un absoluto disparate lo que está haciendo este gobierno y bueno probablemente con esto lo que quieren es volver a disfrazar el índice porque van a tomar va a haber desabastecimiento otra vez ya sabemos todos que esto no sé empezó en el siglo 3 antes de cristo los controles de precios y nunca han funcionado y no van a funcionar así que tal cual así es Pablo lamentablemente cosas tan sencillas como esta el gobierno no las entiende nunca las entendió el kirchnerismo y así nos está yendo porque realmente cuando uno ve estas cuestiones piensan que solucionando lo que se soluciona con decretos y la verdad que hay que achicar el déficit fiscal porque la inflación es hija de la emisión y del déficit fiscal pero no lo entienden es verdad son verdades cuántos años venimos predicando esto y es como arar en el mar predicar en el desierto muchísimas gracias Pablo por siempre te vamos a tener como columnista acá para todos los temas agropecuarios porque además lo explicás con la sencillez que pocos lo explican dado tu doble condición de ser hombre de campo y diputado nacional bueno Jorge muchas gracias y siempre dispuesto a charlar sobre este el campo que para mí es una vocación y creo que paralelamente además ayuda al país y te tomo el convite para cuando quieras y muchísimas gracias un fuerte abrazo Pablo y ahora vamos a una pausa y cuando volvamos el doctor Luis Sebasco destacado abogado penalista y es fiscal general de la ciudad de Buenos Aires y Matías Enríquez que lo hemos dejado para el final del programa pero justamente porque lo bueno viene a los postres pausa vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena vivir con tranquilidad Randazzo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro espacio cedido por la dirección nacional electoral llevemos diputados de izquierda al congreso en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Jordán y Godard diputados frente de izquierda de unidad lista 504 espacio cedido por la dirección nacional electoral si a fabricar acá si a vivir su identidad como setecante si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la caña si a sentirme más segura si re Pablo Bale Gabriela de María candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires consejo federal del notariado argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar? la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 y después de esta excursión rural que hemos tenido con el amigo del diputado nacional Pablo Torello y justamente estamos viendo acá la pantalla de televisión que está hablando Pablo Lanuse y que relacionado con el tema de algo que lo comentamos acá que realmente es un disparate mayúsculo que es el tema de la imputación contra el expresidente Mauricio Macri por un supuesto espionaje con los familiares de Dara San Juan que se ha pedido que entendemos que el juez es absolutamente incompetente y parcial el juez Martín Bava pero el juez Martín Bava además tiene una denuncia en el Colegio de la Magistratura y un tema que justamente que nos acompaña hoy y que va a formar parte del staff de este programa que es el doctor Luis Jorge Sebasco ha intervenido activamente porque hizo la denuncia tanto en sede penal como cuanto en la del Consejo de la Magistratura para sostener la acusación para la destitución de este juez por las graves causales que Luis nos va a explicar gracias Luis por acompañarnos un placer buenas tardes si el tema el tema del juez Bava va de la mano con otros dos jueces de Mar del Plata los jueces Portela y Falcone el tema por el que lo hemos denunciado es porque en un juicio de lesa humanidad que duró dos años la Cámara de Casación designó al juez Bava como cuarto juez los jueces del tribunal eran los jueces Portela Falcone y Ruiz Paz en estos juicios tan largos se designa un cuarto juez porque si alguno de los jueces en el curso del debate del proceso no pudiera continuar este juez lo reemplaza en la resolución que lo designó la Cámara de Casación expresamente consignó que el juez Bava debía presenciar el debate de manera personal o por videoconferencia lo cierto es que en los dos años de debate el juez Bava fue a una sola audiencia nunca más lo presenció tampoco lo siguió por videoconferencia y cuando terminó la etapa de debate y tenían que pasar los jueces a deliberar para dictar sentencia el juez Ruiz Paz renunció para jubilarse en ese se integró entonces el tribunal con el juez Bava pero como él no había presenciado el debate con lo cual no estaba en condiciones de deliberar y dictar sentencia y el tribunal quedaba mal integrado con un miembro menos lo que hicieron fue falsificar dos actas de debate para que quede claro cuando se hace un juicio oral se hace un acta obligatoriamente donde se consigna lo ocurrido en cada una de las audiencias y además en este caso el juicio estaba filmado no obstante esto en un acta del año 2018 y en otra del año 2019 hicieron constar falsamente que el presidente del tribunal informaba a las partes que al juez Bava se le remitirían videos de las audiencias de debate que no es lo que la cámara de casación había dicho pero lo que decía el presidente del tribunal es que se le remitirían videos de las audiencias de debate y que las partes prestaban su conformidad para esto esto que consta en estas dos actas escritas no se condice con lo que surge de la filmación de las audiencias y la filmación de las audiencias es desde antes que empiece la audiencia hasta después que termina la audiencia y si uno coteja lo transcurrido en la audiencia con el acta no solamente no surge lo que hacen decir al presidente del tribunal en ellas sino que además el secretario que está en la audiencia y que se ve en la filmación no es el que firma las actas es decir las actas son claras y absolutamente falsas adulteración de documentos por todos lados por todos lados es una falsidad ideológica documento público y además de este delito esto causa un grave perjuicio porque porque un juez que no participó del debate que no tuvo inmediación por esto el juicio es oral para conocer las pruebas pero que además fundamentalmente ni siquiera pudo prestar debida atención a los alegatos de las partes ¿por qué? porque en la filmación que no es buena se ve al defensor hablando pero por ejemplo no se ven las fotos y los videos que el defensor presentó para demostrar la inocencia de su defendido en uno de los casos por ejemplo que es el que a mí me toca defender y en este contexto lo cierto es que además hace aparecer a los abogados que estaban en las audiencias como prestando conformidad para una irregularidad porque nunca un abogado puede admitir que participe del dictado de una sentencia un juez que no estuvo presente en el debate entendamos que estamos hablando de un juicio oral el código procesal penal de la nación establece claramente que entre las causales de nulidad absolutas está la inadecuada conformación del tribunal con lo cual nosotros entendemos que esto acarrea la nulidad del juicio y para evitar la nulidad del juicio precisamente se falsificaron estas actas esto fue denunciado en noviembre del año pasado en la justicia federal de mar del plata y también en el consejo de la magistratura de la nación la justicia federal de mar del plata con una absoluta complicidad desestimó la denuncia con argumentos ridículos que están apelados ante la cámara federal de mar del plata son argumentos que no cuestionan la falsificación de las actas esto es insólito sino que de alguna manera tratan de defender la validez del juicio pero yo quiero señalar algo que es muy importante y que demuestra la catadura moral de estos jueces entendamos una cosa condenar a un inocente a prisión perpetua sabiendo que es inocente o no importándole verificar si es culpable o inocente es tan grave como la tortura o los homicidios que se puedan haber cometido en aquella época estamos hablando pensemos lo que significa para la dignidad humana una persona condenada a prisión perpetua sin haber tenido oportunidad de defensa y como en este caso yo estoy convencido esta persona es inocente es una tortura moral física psíquica brutal y en este caso esto no es propio de un estado de derecho y este juez que sacó dos en su examen para el concurso de la magistratura dos sobre cien dos sobre cien que no tiene la menor idea del derecho penal es el que está tomando este tipo de decisiones que además fue puesto yo creo que fue puesto malévolamente con un fin político porque pensemos que está reemplazando al al desafortunado juez Padilla Ramos Padilla ¿no? un juez que realmente se prestó a una causa que es un disparate donde se lo acusó entre otros a un magistrado Provo como el fiscal Carlos Stornelli con el operativo Puff Puff el famoso operativo de... Sí, además parece ser que la circunscripción de Dolores fuera de atracción de todas las causas federales un forum shopping un forum shopping increíble porque realmente yo no sé de dónde sale la competencia del tribunal de Dolores para investigar este posible espionaje eventualmente si existió a los familiares de los desaparecidos con el Lara San Juan y tampoco en aquel caso donde claramente se ha cuestionado la competencia del juez Ramos Padilla es decir pero más allá de la situación de la situación política me parece que es importante poner el acento quién es este juez que además en otras oportunidades ha tenido problemas de los que salió por la ventana por haber falsificado otras firmas en procesos es decir como que las formalidades del proceso para el juez Bava no existen pero lo grave es cuando esas formalidades ponen en crisis el derecho de defensa y la dignidad de los seres humanos forma parte de todo un show que se quiere montar porque como dice ahí Pablo Lanús se quiere en la foto de Macri procesado claramente es eso en este caso no me cabe en duda que esto es así además miren hay algo que hay que mirarlo con mucha atención que muchos jueces sobreactúan en un sentido político para evitar un juicio político esto ya lo vivimos en los años 80 con el juez Markevich que iba a tomar mate con Macera a Magdalena y resulta que después cuando por el tema de Jabrán estaba al borde del juicio político pedido por algunas organizaciones de izquierda comenzó la persecución a los hijos de Noble por el tema de si eran presuntos hijos desaparecidos cuando siempre se supo que no lo eran y finalmente se terminó demostrando se los sometió a vejaciones a los hijos si eso eso fue después otra juez pero en aquel momento se inició esa investigación porque de esa manera es como que buscan una pantalla bañarse en agua bendita para evitar las consecuencias del juicio político muchísimas gracias Luis muy claro todo y pasamos ahora después haremos un cierre con el tema del diálogo del diálogo este hipócrita que quiere hacer el gobierno pero vamos a Matías Enrique que hoy nos va a hablar de los dichos de Cristina Elizabeth Fernández sobre los medios de comunicación y esta suerte de idolatría de devoción que sienten los K en su pérfida lucha contra los medios de comunicación Matías ¿cómo andás? ¿cómo andás Jorge? buenas tardes a la audiencia sí en definitiva bueno en esta semana en Santa Cruz en la inauguración de la zona franca minorista la vicepresidenta que a veces nos olvidamos que es vicepresidenta porque en Jersey a veces es una función tanto particular dijo que los argentinos y las argentinas se merecían mejores medios de comunicación incluso llegó a decir algo respecto a algunos medios que están muy irritados o histéricos en definitiva más allá de apreciaciones personales creo que no se trata de una cuestión de histeria una cuestión de irritabilidad sino que se trata de que a veces el país y la dirigencia que hoy está gobernando este país pareciera que está haciendo todo para que nos jugamos locos porque todos los días esto que hablábamos un poco la semana pasada de que estamos haciendo volviendo a lo extraordinario perdón volviendo a lo extraordinario aquellas cosas ordinarias es decir esas cosas que en otros países por ahí pueden llegar a pasar pero capaz en décadas o acá está pasando en plazo de una semana día tras otro y en definitiva esto más allá de cualquier apreciación que se haga se trata un poco de un déjà vu que tuvo del 2008 no sé si recuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la nación que tuvo un conflicto con el historietista Hermenegildo Zabat llegó a decir y acá tengo textual parece ser que hay una prohibición decretada desde algún lugar de que comunicar a los argentinos que las cosas van mejor o que también pasan cosas buenas en la Argentina fuera algo que está de más o molesta dijo que había dicho en su momento oportunamente Cristina en la facultad en la presentación de un informe en la facultad de ciencias sociales de la UBA que terminó bueno que vino en la creación del observatorio de la discriminación en radio y televisión en definitiva es interesante esta cuestión cierta como bien decías de devoción que tiene el kirchnerismo contra los medios de comunicación que da cuenta de la manera que tienen de ejercer el poder y de la manera que quieren en cierto modo controlar un poco un poco las voces la pluralidad de voces si realmente lo veíamos la semana pasada con el tema de Nick y yo señalaba también acordate del tema de la persecución que había sufrido Kovalov que una persecución que llegó a rondar el antisemitismo porque ellos quieren siempre como decíamos al principio del programa buscar la hegemonía de la palabra y el pensamiento más que la hegemonía de la homogeneización que era una cosa absolutamente homogénea lo está diciendo también Gabriel Aceruti ¿no? si, si totalmente y volviendo a esta cuestión me parece que hay como toda una historia que no vamos a andar ahora del kirchnerismo contra los medios bueno en su momento Néstor Kirchner diciendo que el pirismo independiente no existe la relación carnal que tuvo el propio Néstor Kirchner con el grupo Clarín de amigos a enemigos íntimos bueno el famoso Clarín Miente canales programas como 678 la ley de medios que tanto revuelo no quiero hacer tanto revisionismo histórico pero me parece que lo curioso que tiene todo este episodio es que esta vuelta a la carga de Cristina Fernández de Kirchner se da con algunas curiosidades ¿no? fue en un acto donde estaba la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner que es pequeñas dos cuestiones así como para tener en consideración en el acto no se permitió el acceso a la prensa solamente a la prensa oficial eso ya es toda una declaración de testimonio de realmente cómo les gusta ejercer el control como bien decías el caso de Gabriel Cerruti con su verdad que la chequeamos nomás conmigo con Gabriel en su caso digo no lo puede chequear entonces me parece que es una manera de afrontar esta cuestión del manejo de la cosa pública del discurso público y es curioso porque se había dado hablé con un par de colegas de la provincia que me habían dicho no bueno eso se trató de una readecuación del espacio público por todo el tema de la pandemia pero había más de 200 invitados entonces me parece bastante paradójico y otra curiosidad que hay es esta cuestión de que en esa provincia hace poquito hace poco bueno no a principio de este año la Fopea sacó un informe muy interesante que habla de los desiertos informativos que hay en la República Argentina que a grosso modo lo que dice es que por lo general en las distintas provincias y ahora vamos al caso de Santa Cruz en las ciudades más pobladas hay como una cuestión así de de un mayor si se quiere mejor ejercicio de la prensa pero en en algunas cuestiones más alegras más circunferentes en la ¿cómo se llama? no me sale la palabra como en en la lejanía si se quiere de la ciudad está un poco más esta cuestión de desiertos informativos que entre otras cosas son lugares donde hay condiciones sumamente débiles para el ejercicio del periodismo profesional o que está restringido precisamente Santa Cruz salvo el sur de la provincia de Santa Cruz es casi todo según el informe de Fopea es algo que estoy inventando yo es un desierto informativo entonces me parece bastante curioso esto y en definitiva y acá me alineo a modo de conclusión con lo que dijo ADEPO un poco respecto a esto que fue que Argentina tiene hizo un descargo la asociación de periodistas argentinos contra lo que dijo la expresidenta a veces tenemos estos furcios de expresidenta vicepresidenta pero en definitiva la vicepresidenta que Argentina tiene una amplia diversidad de medios con una calidad reconocida a nivel internacional y esa diversidad permite que los ciudadanos elijan libremente de qué manera informarse porque yo no creo que Cristina cuando habló esta cuestión de que merecen mejores medios de comunicación se haya referido a sus amigos de C5N o a sus amigos de Página 12 en definitiva entonces me parece que o el poeta de la luna de Berbici claro yo no creo que sea el caso de Navarro que tuvo tanta primicia después habrá una cuestión de operación interna esta cuestión de que cuando se filtró las fotos fueron los primeros pero en definitiva me parece que es preocupante me parece que es un llamado a atención uno más y en definitiva es para estar un poquito atentos que empecemos a cuidar un poco a los medios de comunicación porque en definitiva son la manera que tenemos de lograr un poco de oxígeno entre tanta malaria y es verdad que a veces se informan cuestiones negativas pero en definitiva este país desgraciadamente viene teniendo una racha bastante negativa totalmente de acuerdo y fíjate que otro hecho me vino a la memoria cuando te estaba escuchando Matías ayer en un acto estaba hablando el intendente de Trelew el intendente de Trelew es frente de todos como no le gustó lo que estaban diciendo le cortaron el micrófono la cadena oficial o sea no le gustó y hoy lo aclara el intendente yo lo único que estaba diciendo estaba señalando situaciones de compromisos que asumió el gobierno federal que no cumplió en cuanto a un contingente enorme de obra pública ahora lo quieren remediar con chirolas por un lado y por el otro lado al tema que estamos hablando nosotros de Walla Jones que es un disparate mayúsculo y bueno y al propio intendente que es de su cuño le hacen esto esto es lo mismo que lo comentábamos en la pasada si, si totalmente pero de vuelta es algo que se repite y lo veíamos el caso este del conflicto que tuvo en su momento la vicepresidenta con Armando es una manera como bien decís no me gusta lo que dice le corto el micrófono acá no me gusta lo que dice entonces pongo en tela a ver pongo en tela de juicio y en sospecha toda la credibilidad del periodismo en definitiva eso ni hablar que atenta contra la libertad de expresión pero además atenta contra la manera que tenemos los argentinos los que no miramos C5N los que no leemos página 2 en definitiva de informarnos libremente entonces me parece que es para poner el ojo porque también me llama un poco la atención no vi que se hable mucho de este tema en los medios de comunicación y me parece que no es una defensa corporativa porque creo que el periodismo también tiene que hacer toda una autocrítica por otros factores pero me parece que sí estaría bueno que se empiece a conversar estos temas porque si no cada vez se trata más de una avanzada que de a poco se va dando sobre los medios de comunicación y indudablemente que es algo muy peligroso son la savia de la democracia por otra parte si esto le agregamos a que Gabriela Ceruti que está hablando ahora no sé por televisión dice que los precios están descontrolados los precios no se controlan estimada Gabriela Ceruti si se descontrolan es por una ley que es como la ley de gravedad o la ley que nos indica que el sol sale por el este y se pone por el oeste que es la ley de la oferta y la demanda acá en la China en un régimen capitalista en un régimen de mercado en un régimen socialista es exactamente lo mismo y esto que lo quería antes de terminar nuestro programa y lo quería destacar es que en estos días aparecieron 10 puntos del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Tomás Maza donde llamó un diálogo diálogo por cierto absolutamente hipócrita porque un diálogo no lo pueden estar llamando para sacarse una fotito antes de las elecciones y demostrar que somos todos bonitos y santitos porque evidentemente en esto influye el resultado de esa por así llamarlo encuesta gigantesca que fue la última paso que no determinó nada más que el orden en que se iban a gestar las listas para la elección general la que realmente es por los porotos que es la del 14 de noviembre pero evidentemente las encuestas le siguen siendo esquivas entonces están buscando esa foto y esto me lleva a hacer una simple reflexión respecto del diálogo el diálogo y esto lo vengo estudiando yo desde no quiero con esto decir algo personal o ser autorreferencial el diálogo lo venimos estudiando en el tema de lo que es una institución que yo integro que es el diálogo interreligioso donde convivimos católicos judíos cristianos y musulmanes y ahí llegamos a la conclusión siempre que el diálogo no podía ser esto lo dice el Papa también no puede ser un diálogo hipócrita como el diálogo de muchas veces del mundo diplomático que entre canapés y copas de champán todo el mundo asiente prolijamente a lo que le está preguntando o lo que le está sugiriendo otra parte esto es un poco como acuerdan se acuerdan de aquella imagen de Mansur creo que fue con Sabrina Frederick que iba a hablar y que le dijo al aire que se escuchó al aire que le dijo no, no, no si recuerdo el episodio le dijo total decirle cualquier cosa a estos giles y después nosotros hacemos lo que queremos esto es el zaraza de Guzmán esto es realmente lo que se busca ese diálogo no sirve para nada porque el diálogo significa reconocer que no se posee el monopolio de la legitimidad el diálogo significa reconocer que los derechos están distribuidos el diálogo significa o necesita fijar reglas y por tanto restringir la voluntad del que manda por eso nosotros decimos siempre que el diálogo no es ir por todos sino el diálogo es vamos con todos pero claro como me dicen cuando muchas veces dicen ustedes son son realmente fomentadores del odio la oposición fomentadores del odio a los que nos tiraron 14 toneladas de piedra a los que humillaron el otro día a las víctimas de no solamente del COVID sino a las familiares de las víctimas que no pudieron despedir a los seres queridos no ya porque murieron por el coronavirus sino porque murieron de otras enfermedades eso significa generar odio eso significa yo creo que es todo lo contrario eso significa generar amor pero del otro lado recibimos las piedras y cuando no les gustan cuando ponemos en paz las piedras y no las tiramos como las tiraron ellos en el mes de diciembre del año 17 perdón digo bien del 17 las patean como las patearon ofendiendo mancillando la memoria de los muertos y el dolor de sus seres queridos ¿cómo vamos a dialogar? con alguien que de un golpe y plomazo te saca 70 mil millones de pesos de coparticipación federal en medio de una pandemia como lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿cómo es posible dialogar con alguien que permanentemente hasta la falta de vacunas le echa la culpa a la oposición o si no ah pero Macri ¿cómo vamos a dialogar con la gente que generó esa actitud tan despreciable tan lacerante la dignidad humana como fueron los vacunatorios ¿cómo vamos a dialogar con los que dejaron libre a 4 mil presos que son justamente los que ahora están cometiendo todo tipo de tropelías por la calle ¿cómo vamos a poder dialogar con los que nos están haciendo pasar estos papelones internacionales en todos los ámbitos con Nicaragua con la OEA en el caso Nicaragua en el caso Venezuela ¿cómo vamos a charlar con esta gente que admira a Putin pasean por Cuba callan cuando los derechos humanos son violados en Venezuela y al mismo tiempo se consideran paralíes de la democracia en Nicaragua ¿cómo es posible entablar el diálogo quiero que alguien me lo pueda responder esto con los que quieren cooptar totalmente el poder judicial con los que en nombre de la impunidad de Cristina pretendieron una reforma del poder judicial y una reforma del Ministerio Público Fiscal ¿en qué punto se puede creer entonces que hay posibilidad de diálogo con esto cuando en las últimas horas también tuvimos otra mácula como fue un Estado argentino que preconiza la liberación de un señor como el delincuente este Jorge de Walla Jones y es justamente el embajador nuestro que se presenta ante las autoridades judiciales chilenas para pedir su liberación y su extradición al país esto me parece que ya rondaría delitos mucho más rondaría delitos que yo hasta me atrevería a decir no sé si lo compartís delitos gravísimos hasta perdón estaría en curso en el tema de traición a la patria ¿no es cierto Luis? Sí, sí yo no tengo ninguna duda que en este caso de los mapuches del RAM estamos ante una situación de cuya tolerancia y apoyo implica una traición a la patria ¿por qué? porque ellos niegan el reconocimiento del Estado argentino desconocen la constitución desconocen sus autoridades lo dicen públicamente generan continuamente actos terroristas como el tema de los incendios que son actos de intimidación pública propias del terrorismo así que apoyar a esa gente en este contexto yo no tengo ninguna duda que estamos ante que ellos constituyen una clara asociación ilícita que tiende a modificar las condiciones territoriales que establece la constitución que se alzan en contra de la constitución y que el apoyo de esas organizaciones implica un delito de traición por eso me pregunto ¿en qué carácter intervino el gobierno argentino en un proceso penal que se estaba celebrando en Chile por hechos sucedidos en el territorio justamente de ese país y cuál es el interés nacional en defender a un terrorista que como decías vos se jacta desconocer la soberanía de nuestro país y su constitución y bueno no nos dio el tiempo como nunca y acá ya me están haciendo saluditos de señas del control hasta que me van a orcar así que nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau gracias y gracias a nuestros amigos del control nuestros amigos del control y productores gracias gracias ¡Gracias!